Estamos al aire. Bueno, en el primer bloque, en la charla que mantuvimos, hablamos un poquito de esta línea de trabajo que tiene Ignacio. Nuevo productor. ¿Eh? Nuevo productor. ¿Es un productor? Sí, ya nos hizo un par de sugerencias. Un par de sugerencias nos hizo para seguir charlando del tema. La pregunta que todo el mundo se hace es decir, ¿comemos esos mejillones y qué nos pasa? Vos sos biólogo, no sos doctor, pero bueno. ¿Qué pasa cuando uno consume ese tipo de molusco? Mirá, nosotros nos reunimos vía Skype hace 15 días con estas 10 personas, 15 personas que les comentaba en el otro bloque y pensamos bastante qué decir al respecto, porque la pregunta empezaba a surgir. Ya sea de mi mamá o de cualquier persona que nos entrevistase, es lógica, evidente. Algunas realidades. No hay trabajo en el mundo, lamentablemente, no hay investigación de cualquier granja de producción masiva, de mejillones, en Chile, en Europa, en el sudeste asiático, en donde sea. Todas están dando positivo a microplástico y, de vuelta, no es llamativo. Será triste, será preocupante, pero no es una realidad mundial. Es una realidad mundial. Es decir, y esto, si bien se empezó a estudiar hace poquito, debe venir de hace rato, porque el plástico tiene décadas en el planeta Tierra, entonces esto debe estar desde hace rato ocurriendo. Y eso por un lado. Nosotros, los chilenos... No somos una excepción. No. A todos les pasa. Y esto está pasando en el mundo. Y está pasando en el mundo. O sea, pero desde el punto de vista del consumo de ese molusco, como bien gastronómico, ¿cuál es la ecuación? Lo que sigue es investigar, podemos investigar varias cosas. ¿Qué le pasa al molusco al consumir el microplástico? Si le afecta en algo, qué sé yo, su tasa de reproducción, cuánto vive... Claro, también, su comportamiento, su tamaño. Lo que sea. Preguntas son infinitas. Y lo que sigue es, asumiendo que los mejillones tienen microplástico, asumamos que tienen mucho microplástico, ¿nos podrían hacer algo a nosotros? Bueno, ahí es donde no tenemos respuesta. Y lo que nos pusimos de acuerdo, todos los que estamos trabajando en esto, es en decir esto, la verdad. Que no hay respuesta. Hay investigaciones, no de nuestro grupo, Pero todavía no hay resultados científicos. Pero no hay resultados. Y imagínense que quizá no necesitemos los resultados para saber que es muy difícil la respuesta. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo está expuesta, lamentablemente, a un montón de contaminación de distinto tipo. Y evaluar esa contaminación, cuánto nos afecta, en lo que sea, es muy complejo. A veces por intereses no muy santos, pero la realidad es que es muy complejo. Pero además hablamos, por ejemplo, de productos orgánicos. Cuando te dicen, bueno, consumo verdura orgánica, ¿eso qué significa también? Claro, es lo mismo en la tierra. Claro, en la tierra pasa exactamente. A ver, cuando la pastura de un animal. Exactamente. En todo. ¿Qué pasa con los agroquímicos? Yo no lo quería decir, pero... No, 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 no. El problema es si quieren parecido. Y peor aún. Imaginemos que está demostrado, que ya lo demostramos, que hasta que sería grave, ¿qué haríamos? quizás en Argentina no es un plato muy común pero hay lugares del mundo pero es muy importante como fuente de alimento ya no el mejillón sino los molucos en general el pescado en general producto de mar es la base del alimento de alguna manera es algo que está ocurriendo en Argentina, mucha gente está expuesta a comer verduras con algún grado de contaminación la crianza de los pollos y tantas cosas los cerdos, de qué modo cómo se alimentan, con qué alimentan a los animales en las granjas es decir, el tema del alimento y la calidad del alimento creo que hoy es un tema de debate mundial y preocupante porque vos decís desde que nace por ejemplo un pollito hasta que te lo comes o sea, es tan rápido todo el proceso es terrible de qué se alimenta el pollo de qué se alimenta el cerdo por ejemplo es un tema muy importante decís, bueno, este cerdo cuesta tanto porque está alimentado a tal cosa entonces vos ya sabés que hay distintas calidades de carnes dependiendo de cómo se alimentó ese animal y además esas carnes vamos a un pensamiento un poco más amplio y si se quiere que entre en otro terreno de análisis qué carnes van a qué países según el nivel de consumo y la capacidad de adquisición no, ni hablar, ni hablar bueno, es otro tipo de análisis ahora, vamos por el lado de reciclar es decir, lo que tenemos que hacer es sacar la basura de circulación pero como corresponde ¿no? tratando yo te escucho siempre Vivi cada vez que charlamos y y las juntadas se van organizando ella machaca esto de que también esa basura se puede transformar en algo útil que se recicla pero se reutiliza también ¿no? ¿cómo va esto? ¿cómo cómo va el trabajo que lleva nos decía 13 años yo 13 años acá el programa en realidad a nivel nacional 20 años cumple este año y la verdad que uno lo cuenta con orgullo porque primero que es un proyecto ecológico es solidario porque en realidad eso que si cada uno aprendiera de que no es basura de que es un recurso claro es un recurso cuando uno lo lo recibe de un vecino de una institución se pone contento cuando uno lo busca en la calle en un cesto de basuras en playa larga en bahía bolondrina o sea eso duele que en realidad es lo que reciente escuchábamos a vos cuanto eso en realidad ya fue a parar al mar claro y no lo vemos yo puedo ir toda la semana por ejemplo a playa larga y vengo con una bolsa llena de tapas siempre vas a encontrar algo si yo quiero preguntarte y de botellas y de cosas Vivi yo quiero preguntarte hace tantos años atrás que fue lo que te motivó a involucrarte tan directamente y de lleno con esto porque tu compromiso no fue a medias no yo cuando me tiro la pileta me tiro en serio y sin agua trato de que haya agua pero había agua y hay cada vez más hay que decirlo porque eso alienta si no 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 pero yo digo que hay cosas que a veces uno dice la remamos en dulce de leche pero no remamos en dulce de leche me dice vos que siempre estás en todo no quieres juntar tapitas bueno y ahí arranqué primero entre familia y amigos yo no consumo nada o sea yo las tapas que tengo es porque las junto de la calle y Petit Gómez fue el primero en hacerme una nota y ahí fue como que explotó de una manera increíble y aparecen los recipientes y ahí empiezo a poner recipientes porque digo ¿cómo hago para que la gente empiece a juntar algo que no sabe para qué es? ¿dónde los deposita? y además la gente se preguntaba ¿y esto qué es? poder decir juntar tapitas tapitas ¿qué es juntar? ¿cómo juntar? y entonces ¿cómo siguió la historia? y en realidad todo esto fue sumando primero lo empecé a hacer acá entre familia y amigos entré a la página entré a mirar qué se hacía después con esa tapa a ir a las escuelas empezaron a hacerme notas en la tele en las radios es que empecé a como a contar para qué era que en realidad creo que si hay algo que uno quiere cambiar en la gente tiene que cambiarlo desde lo educativo cuando uno logra mostrarle al otro cuál es la razón de ser de cada proceso que uno hace la gente empieza a tener un sentido de pertenencia con las cosas y bueno y en realidad lo que a mí me motivó también es que yo tengo un hijo tengo dos hijos el más chico fue atendido en el hospital Garrahan siempre tuve obra social pero siempre fui o sea él fue atendido por una médica una neuróloga brillante que ha venido algunas veces a Ushuaia a veces a Río Grande pero bueno como bien decimos cuando la especialista no está en Ushuaia el mejor médico a veces es el avión que es el primero que asiste para poder estar con un especialista y bueno ahí fue como mi vínculo directo siempre con el hospital un hospital fabuloso que trabaja de una manera increíble desde el administrativo la persona que limpia el enfermero los médicos o sea hay un equipo fabuloso que bueno yo los admiro ¿qué te pasa cuando llegas a Algarrahan? yo voy todos los años a Algarrahan o sea me pago el pasaje y vamos porque tenemos un encuentro todos los referentes del país y termino llorando cada vez porque me me emociona uff me emociona porque pienso que si hay algo que cada uno puede hacer que no importa si tengamos o no un hijo que haya pasado por ahí o tengamos hijos el hecho de saber que estamos ayudando a la salud de los chicos a esos chicos que no tienen obra social que viven en Casa Garrahan que es a media cuadra del hospital que la cobertura médica la tienen pero no tienen el lugar donde vivir y que parte de eso se sostiene con los programas de reciclo de medio ambiente me emociona pero vos fijate en que punto terminamos como la basura en vez de provocar daño a la salud puede provocar exactamente lo contrario simplemente tan simple pero tan complejo como hacer de la basura lo que realmente se puede hacer positivamente pero además uno ve y es real eso y uno ve que en realidad nadie pone dinero para donar esto es simplemente aprender a cambiarlo y que no vaya más a la basura claro por eso es una cadena solidaria podríamos decir y responsable y en lo que va del año la última del año pasado fue mediados de diciembre este año hicimos dos un contenedor cargado entre medio por una cuestión aduanera llevamos 10 unidades cargadas 10 contenedores 6 contenedores de logan y 4 camiones es increíble y no dejamos porque siempre se ríen en Buenos Aires porque me dicen Vivi si había un bichito ahí adentro se murió por falta de aire porque está todo muy claro bueno Vivi la logística es un tema fundamental acá para sacar la basura porque hubieron desde hace mucho tiempo muchas iniciativas nació el Ushuaia Recicla lo teníamos a Barcelo Lieti que fue digamos ahí un laboratorio dentro del Ushuaia Bureau de la Agencia de Desarrollo después lo toma el municipio pero digo hubieron muchas líneas pero siempre que uno charla y pide una evaluación de cómo la cosa va desarrollándose y progresando siempre el problema era la aduana el transporte lo lejos que estamos de los centros en donde se recicla en donde se puede ubicar eso y la verdad que esta cadena solidaria fue la que permitió sacar tanto residuo Viviana y yo estoy muy agradecida con la aduana porque bueno siempre hacemos los papeles como corresponden yo inicio la nota como responsable se abre un expediente siempre hay despachantes de aduana que donan sus honorarios porque eso yo lo aclaro muchísimo porque mi trabajo es voluntario y el de toda la gente que colabora conmigo son voluntarios en eso y eso ya está aceitado el mecanismo yo creo que ya ven en el celular Viviana Remy y deben decir no, no la atiendo porque me va a pedir sí, porque además no es que uno está pidiendo necesita un metro cúbico no, estoy pidiendo un camión claro, un camión ahora te digo el mecanismo está aceitado pero el desafío se va agrandando porque cada vez se agrega más elementos y en este caso el último tiene que ver con computadoras o sea PC monitores y teclados que eso te digo es nosotros ya en casa tenemos a ver ya lo estamos guardando muchos hace dos meses aproximadamente Norma que es una abogada de la aduana me llama diciendo que hay papel para donar pero que es información confidencial y que necesitan hacerlo como en destructor de documento en resguardo no, no es necesario picarlo entonces le dije mira, necesito pasar la juntada del 6 de julio y dice yo viajo no te preocupes cuando volvés y coincidía que el sábado 20 el día del amigo yo conseguía un contenedor yo buscaba voluntarios ellos también por la aduana se atraían voluntarios y hacíamos esa movida de sacar de los contenedores desafectaban documentación que necesitan ellos el certificado de destrucción y eso el Garraham lo hace por eso a mí me encanta contar con espacios donde pueda contar que no hay que incinerar más papel debería estar penado incinerarlo es un recurso claro no es solamente porque se convierte en dinero para la fundación porque no hay que quemar más el tema que hay en esa movida fueron los bomberos del cuartel 2 de abril y bueno amigos míos y logramos que uno de los colaboradores sea el administrador de aduana el ingeniero Mabragaña así que caja va caja viene cargando el contenedor les fui contando que en realidad el Garraham ya tiene instalada la recuperación de estos elementos que son CPU monitores y teclados únicamente eso hay que decir y aclaremos porque después ya me llamaron y me dijeron tengo impresora tengo alcalde pero es interesante que lo sepan porque yo vio la llamada a ver expliquemos por qué eso y con qué tratamiento posterior a eso fijamos una reunión bueno nos pasamos los celulares ese sábado mediados de la semana siguiente nos reunimos con el ingeniero y con la abogada y me dijo que sí que estaba autorizado a que se sacara yo salí de ahí yo trabajo a una cuadra fui llorando de ahí a mi oficina soy de la gremio fácil con estas cosas pero es como que yo sentía era un sueño hecho realidad porque además sé que está lleno de estos elementos y que nos vamos a hundir en la isla si seguimos teniendo acá elementos que en realidad ya no nos sirven son obsoletos y se pueden convertir o sea en la cadena de consumo necesitamos utilizar elementos entonces no vayamos a buscarlos del suelo saquémoslo de lo que ya tenemos ¿en qué se pueden convertir? ¿se pueden convertir en...? hay mucho material cerroso después hay cobre o sea de los distintos elementos se sacan piezas diferentes muchos metales hay ahí y hay muchos metales que se recuperan o sea el mecanismo es una vez que instala un producto a recuperar es encontrar compradores claro recién ahí lo hacen público para que la gente pueda sumarse vamos a hacer una pausa pero hay que pensar que es un desafío Vivi porque como vos decías hace rato que no se sacan estos elementos y tenemos que pensar que los primeros que están muchos en galpones o en lugarcitos de la casa son los monitores grandes además los que ocupan mucho volumen y eso es importante para la logística ¿te parece que damos una pausa y seguimos charlando? sí pausa Blast 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 Blast